Hola, buenos días a todos. Soy Jorge Sobrón y voy a tratar de explicar con este vídeo el término base monetaria. En primer lugar, explicar la definición. Después ver si existe alguna relación macroeconómica con la oferta monetaria para ver para qué realmente sirve la base monetaria. En primer lugar, decir que a la base monetaria también se le conoce como reserva de dinero o bien como dinero de alta potencia. Y es igual al dinero que existe en circulación, ya sea billete o moneda, procedente de los hogares o bien procedente de las cajas de los bancos comerciales, más las reservas que mantienen los bancos en el Banco Central. Observando el balance del Banco Central, vemos como en la parte del activo aparecen las reservas de divisa y oro, los bonos emitidos por el Banco Central y los créditos que el Banco Central concede a los bancos comerciales. Después, en el lado del pasivo, tenemos el efectivo, las reservas del Banco Central y los pasivos no monetarios. Y podemos observar como en la parte del pasivo tenemos la base monetaria, lo cual sería igual a los activos menos los pasivos no monetarios. Por tanto, situaciones por las cuales el Banco Central aumenta sus activos, bien porque amplía las reservas de divisas, bien porque adquiere fondos públicos, bien porque conceda créditos a la banca privada o situaciones en las que disminuye su pasivo por caída del volumen de pasivos no monetarios, darán lugar a un efecto expansivo sobre la base monetaria que dará lugar a una creación de dinero. Luego, ¿existe alguna relación con la oferta monetaria? Volvemos a ver cómo la oferta monetaria es igual a efectivos más depósitos, la base monetaria ya lo hemos comentado anteriormente, y tenemos que la relación que existe entre los efectivos y depósitos, a lo que lo llamamos con minúscula, sería igual a efectivos entre depósitos, y en esta relación tenemos que las reservas son iguales a los depósitos por el mínimo legal de reservas exigidas. Actualmente sería un 2%. Por tanto, tenemos que la base monetaria es igual al desagregado del efectivo más los depósitos, y despejando nos da que los depósitos sería igual a 1 entre esa relación de efectivos más teta, que aquí lo hemos llamado ML, por la base monetaria. Bueno, como teníamos que la oferta monetaria es igual a efectivos más depósitos, entonces podemos desagregarlo en que oferta monetaria es igual a e minúscula por los depósitos más los depósitos, que es igual a la oferta monetaria, es igual a efectivos más 1 por los depósitos. Por tanto, tenemos que finalmente la oferta monetaria es igual a la relación efectivo-depósitos más 1 entre la relación efectivo-depósitos más el mínimo legal exigido, lo que se denomina como multiplicador monetaria, y todo ello multiplicado por la base monetaria. Por tanto, vemos que existe una relación directa entre la oferta y la base monetaria. Bueno, finalmente, ¿para qué sirve? Pues principalmente como instrumento de política monetaria, ya que variando la base monetaria en una cuantía daría lugar a una variación en la oferta monetaria totalmente distinta y sirve como instrumento de política económica.